Yo creo que los medios no magnifican, en general, los medios no magnifican. Los medios están informando con fallas, con errores, con lo que sea, están informando. Lo que pasa es que no hay sensación de inseguridad en Argentina, hay inseguridad. Salta también ha tenido muchos crímenes de turistas que han sido violadas y asesinadas y había una suerte de psicosis también en esa provincia. Yo creo que los medios, en general, no están magnificando. Hay inseguridad. Por otra parte, en el momento de hablar de la información, se genera una especie de competencia en donde uno visualiza quién cuenta más. ¿Cuál es el límite que tienen los periodistas a la hora de informar en estos casos? Eso es lo que te decía cuando hablábamos de las redes sociales. Les pasa lo mismo. En el afán de dar mucho más detalle, uno termina dando el nombre, termina dando el apellido, termina dando la dirección y hasta termina sacándole fotos o pasando imágenes de menores, que eso está por ley prohibido. Son los excesos y los errores y son cosas a tener en cuenta a la hora de las coberturas. Esto es para una autocrítica de nosotros, de los periodistas. Por último, hace poco se ha declarado constitucional la ley de medios. ¿Cuál es su posición y su perspectiva al respecto? La ley de medios es una cuestión que en general todo el mundo estábamos reclamando. Habría que ver si se cumple o no. Aparentemente hay algunos incumplimientos de parte del AFSCA. Lo bueno es que ya la cosa se va clarificando, que la corte ha declarado que es constitucional. Clarín ha presentado su plan de adecuación. Cosa que hay otros grupos de medios que no la están cumpliendo. Ha habido compras, por ejemplo, en el caso de Cristóbal López, que no están contempladas en la ley de medios. Eso habría que revisar. La ley tiene que ser pareja para todas.